Bueno, Indecopy anunció que prepara una propuesta para fortalecer justamente los derechos de los consumidores en torno al comercio electrónico. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata estos planteamientos? Los revisamos en la siguiente nota. El Indecopy anunció que alista una norma para fortalecer la protección de los usuarios que compran por Internet o realizan transacciones online. Con esta propuesta se permitirá aclarar vacíos normativos que existen en el comercio electrónico. Cabe recordar que durante este año se han registrado cerca de 70.000 reclamos y reportes ciudadanos en compras por Internet. Entre los temas que se deben mejorar están la seguridad de productos. Según lo indicado, la nueva propuesta normativa busca contar con herramientas que permitan intervenir inmovilizando aquellos productos que podrían representar un riesgo para la seguridad y la salud de los consumidores. También se plantea reconocer a las plataformas de intermediación como proveedores, pues estos tienen responsabilidad frente a los consumidores y usuarios. Bueno, para conocer más detalles, justamente estamos con Wendy Liedesma. Ella es directora de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor de Indecopy, a quien le doy las gracias por acompañarnos esta tarde. Wendy, en principio, por favor, cuéntanos un poco más de detalle de lo que está buscando Indecopy de cara al consumidor. De cara a proteger al consumidor en torno al comercio electrónico, porque como bien se señalaba en la nota, ha habido innumerables quejas debido a la pandemia, con productos que no llegaban, llegaban muy tarde, llegaban mal. ¿Qué es lo que plantea el Indecopy? Hola, Omar, gracias por la invitación. Sí, nosotros hemos venido trabajando en la línea de estándares ya internacionales en temas de comercio electrónico. Como tú sabes, en el Perú no existen normativas ni lineamientos que puedan precisar y afinar estas nuevas relaciones de consumo, estos contratos que están suscribiendo los consumidores a través de plataformas, aplicativos o hasta las propias redes sociales. Ahora hay muchos actores, muchos proveedores nuevos que ofrecen sus productos a través de estos nuevos canales. Entonces, lo que estamos haciendo es subir el estándar para garantizar que los consumidores tengan información, que los productos que adquieren son seguros, que atendiendo a las características de la contratación, donde yo no veo el producto, yo estoy viendo una foto, veo una descripción que entiendo es, ¿no es cierto?, y en el principio de buena fe es verdadera, ¿no es cierto?, y si el producto no llega, pues yo puedo tener la posibilidad de arrepentirme, de haber comprado este producto, se dice derecho a arrepentimiento a resolver el contrato y devolver el producto, así como también poder ver y establecer bien el tema de los intermediarios, ¿no?, que en realidad ya es un tema que Indecopy se ha pronunciado, pero ya lo queremos incorporar en la norma. Empecemos con el tema del arrepentimiento, me suena bastante interesante porque aparte es una figura, entiendo que ya existe en el mercado de los seguros, ¿qué implicaría arrepentimiento? ¿Que yo tengo un plazo de tiempo para decidir si devuelvo o no el producto? Claro, el caso que tú has puesto es el que en efecto existe en el Perú, Omar, y claro, como ahora te ofrecen un montón de pólizas y seguros a través del teléfono, pues tienes un plazo para poder revisar las condiciones que te han ofrecido, si es efectivamente la información que te han dado al momento de la oferta está presente en la póliza y tú tienes un plazo de 15 días para poder resolver ese contrato. Esa misma figura que solo estaba restringida para este tipo de producto, de servicio, lo estamos ya trasladando al comercio electrónico, como tú bien señalas, esto ya existe en otras legislaciones a nivel de Alianza del Pacífico, esto ya existe, y queremos que sea un derecho de los consumidores. Recordemos que contrato a través de una plataforma, de un aplicativo, lo único que veo es esa foto o esa imagen, esa descripción, entonces evidentemente cuando me llegue yo podré ver si efectivamente ese producto cumple con las expectativas y respeta lo que me han informado. Ahora, los intermediarios que mencionas, Wendy, y eso es interesante porque hace poco hemos vivido una feria de comercio electrónico, los CyberWow, ya se vienen los CyberDays, y ellos tienen sus propias páginas. ¿Qué responsabilidad van a tener estos intermediarios? ¿Quiénes son los intermediarios? Sí, en este caso, a diferencia, por ejemplo, de las tiendas no tanto físicas que tienen una tienda virtual y directamente colocan sus productos y servicios, hay un tercero, en este caso los intermediarios, que permiten, ¿no es cierto?, que las personas se conecten con un proveedor, ofrezca determinados productos hacia el consumidor. El intermediario es esa parte del modelo de negocio que permite, ¿no es cierto?, esa oferta de productos y servicios para los consumidores. Pero el hecho de que seas un intermediario no te excluye o te exanera de alguna responsabilidad frente al consumidor. Por ejemplo, plataformas como Amazon, Mercado Libre, conectan a personas, un consumidor con un proveedor, pero evidentemente si hay un tema de seguridad de productos, si se están vendiendo productos falsificados, etc., pues hay un nivel de responsabilidad que deben asumir también estas plataformas. Esto no es algo nuevo, esto ya ha sido materia de sanción en otras jurisdicciones. El propio Tribunal de Justicia Europeo ordenó, en el caso, por ejemplo, de Uber, dijo que prestaba servicios de transporte, no, esto ya es sentencia del 2016-2017, y en el Perú ya las comisiones de protección al consumidor, ¿no es cierto?, han analizado en cada nivel la responsabilidad también de los intermediarios. Así que lo estamos incorporando ya en el código, esto a nivel de Perú solo está a nivel de jurisprudencia, de resoluciones, de casos, de las comisiones, pero ya lo vamos a poner expresamente como un concepto dentro del Código de Protección y Defensa del Consumidor. ¿Qué implicaría esto, Wendy, que plataformas como Mercado Libre, OLX, o no sé, incluso la propia Facebook, que permite vender cosas en su página, puedan recibir sanciones, puedan ser denunciadas, si es que un producto no llega, no es lo que te ofrecieron? Sí, dependiendo del nivel de responsabilidad, se podría asignar y determinar si es que se ha afectado algún derecho de los consumidores. Como te digo, esto no es algo nuevo, Omar, yo sé que llama mucho la atención, especialmente ahora que hemos avanzado casi ocho años de comercio electrónico en estos siete, ocho meses de cuarentena, pero ya las comisiones de protección al consumidor en años anteriores, en casos, por ejemplo, de las cuponeras, las que ofrecen servicios, algunos productos, eso era lo más común al inicio del boom de las plataformas y aplicativos, ya han sido materia de sanción, entendiendo también como intermediarios, y en otros casos que hemos tenido también a plataformas como Mercado Libre, etc. Entonces, cuando se haya responsabilidad, ¿no es cierto?, de estas plataformas y el proveedor que directamente vende, se analiza el grado de responsabilidad de cada uno y eventualmente podría ser materia de una sanción. Esto no es nuevo en Perú, esto ya hay resoluciones también en otras partes del mundo y son parte de recomendaciones de la OSD en materia de consumidor, recomendaciones de las propias Naciones Unidas. Y hace poco, hace una semana y media, nosotros recibimos las recomendaciones de Naciones Unidas en un examen voluntario que se sometió al Perú, de su sistema de consumidor, y nos han pedido expresamente que podamos afinar nuestra norma de consumidor en los temas de comercio electrónico y economía digital. Ahora, hay un punto interesante sobre los intermediarios. Muchas veces, Wendy, digamos, lo que se comercia en estas plataformas no se hace de manera formal, nadie te da un comprobante de pago, lo que normalmente se hace es conectar a alguien que desea un producto con alguien que está dispuesto a ofrecerte ese producto o servicio, sea el caso. ¿Esto también se va a regular o, es decir, se le puede exigir mayor formalidad, exigir boleta electrónica, o no es el área de competencia indecopia en este caso? Mira, en principio, Mar, para que tú puedas tener la seguridad y certeza de que vas a recibir un producto o un servicio en condiciones, siempre tienes que ir y buscar la oferta formal. Pero el caso que tú planteas es un caso muy importante e interesante. En principio, las plataformas siempre te van a mandar una constancia o un recibo de la operación. O sea, es parte, finalmente, de una normativa que no responde directo, es un tema tributario, pero evidentemente, como la transacción se realiza en Perú y tiene sus efectos en Perú, se tiene que cumplir con esa normativa y te voy a enviar un recibo. El tema aquí para los consumidores, y es un reto de las agencias todas en educación al consumidor, es permitir que los consumidores, ¿no es cierto?, conozcan sus derechos, más aún en estos entornos digitales, y exijan estos documentos. Entonces, claro, en principio, si bien es cierto la persecución o fiscalización de estos temas no necesariamente corresponde al Indecopy, ¿no es cierto?, por si existe el caso de un tema de seguridad de productos, allí nosotros estamos evaluando una estrategia para también poder identificar a estos proveedores que ya sea a través de un intermediario o directamente a través de las redes sociales, por ejemplo, estén ofreciendo algún producto que es inseguro y eventualmente estamos evaluando hacer el planteamiento de una demanda colectiva, ¿no?, para poder identificar a estas personas que están poniendo en riesgo la seguridad de los consumidores. Wendy, todavía esta es una propuesta, entiendo, de Indecopy, ¿cuándo entraría en vigencia?, ¿cuáles son los plazos que se tienen?, ¿cuándo se haría efectivo? Sí, mira, en principio nosotros lo estamos ya terminando de cerrar esta propuesta, tiene ya bastante tiempo, ahora ya con un respaldo mayor, tanto de las recomendaciones del OSD que hemos aprobado en julio de este año sobre seguridad de productos y nuestra evaluación de pares de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, lo que va a pasar el proceso, Omar, es una vez que en el Indecopy se aprueba la interna, vamos a someterla a comentarios y opinión de todos los ciudadanos, ¿no?, de las entidades públicas, privadas, asociaciones de consumidores, gremios empresariales. Va a tener un periodo de publicación, esa es la forma de trabajo en el Indecopy, y luego de ello, de consolidar todas estas observaciones, opiniones y mejoras a la propuesta, la elevaremos a la PSM para que siga su trámite correspondiente, ¿no? La idea es poder generar una norma que pueda consensuar todas las posiciones y evidentemente generar mayor seguridad para los consumidores, mayor confianza. En estos momentos, en realidad, creo que es un tema muy álgido y muy delicado, los consumidores están en un estado de vulnerabilidad muy alta, especialmente porque no entendemos cómo funcionan las plataformas. Y eso que solo estamos hablando en temas de comprar productos y servicios, no hemos ni entrado a protección de datos personales, que eso también es otro tema que genera mayor vulnerabilidad. Pero la idea es someterlo y consensuar con todos. Pero para cerrar, entonces, ¿necesita, Wendy, todavía salir, esto tiene que ser planteado como un proyecto, tiene que pasar por el Congreso de la República, o puede ser emitida como una norma? No sé cuál es el aspecto legal ahí. Sí. En el aspecto legal, el INDECOPI, bueno, no tiene iniciativa legislativa. Nosotros por eso lo elevamos a la presidencia del Consejo de Ministros y aquí INDECOPI está adscrito. Y sobre ello, pues, habrá todo un proceso hasta que eventualmente pueda llegar al Congreso y se pueda aprobar esta norma, ¿no? Perfecto. Interesante, entonces, las propuestas que plantea INDECOPI. Wendy Ledesma, ella es directora, justamente, de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor de este organismo, con estas propuestas sumamente interesantes. Son las 3 y 33 de la tarde. Llega ya el momento de despedirnos de Economía para Todos, pero sigan con la programación de RPP Televisión. Y ya sabe, estamos empezando un nuevo mes, no hay que bajar la guardia, hay que mantener, hay que seguir cuidándonos. Uso de mascarilla, lavado constante de manos con agua y jabón, distanciamiento social y mantener siempre ventilados los ambientes, señores y señoras. Omar Mariluz, Economía para Todos.